Música Los suscritos, suscritos Roxana Luna Porquillo, Roberto López Suárez y Carlos de Jesús Alejandro e integrantes del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática integrantes de esta 62 legislatura Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 79 del reglamento de la Cámara de Diputados sometemos a consideración del Pleno la presente proposición como punto de acuerdo de urgente y obvia resolución con base en lo siguiente Los gobiernos de Vicente Fox y Felipe Calderón han concesionado 51.994.000 51.994.312.7 hectáreas del territorio nacional a la industria minera Se trata más de una cuarta parte de la superficie de la Nación En Puebla son 11.325.000 hectáreas que se entregaron a las compañías nacionales y extranjeras Las afectaciones al medio ambiente, al agua y a la población en especial al entorno social y cultural que están asentadas en el lugar en donde están asentadas las mineras En Puebla, Oaxaca, Chiapas, Veracruz y Michoacán Los estados de mayor biodiversidad en México son precisamente los más afectados en las concesiones mineras y en donde también se están construyendo presas para facilitarles a estas compañías su producción y regalándoles el agua En Puebla son Tulcingo de Valle, Tetela de Ocampo y Olintla las regiones más afectadas por las mineras y donde se ha organizado la población en resistencia para impedir estas afectaciones a los ecosistemas Pero es precisamente allí en donde la represión de los gobiernos federal de los gobiernos municipales y el estatal se ha concentrado El ejemplo más crudo lo encontramos en la comunidad de Ignacio Zaragoza del municipio de Olintla Que el pasado 26 de enero los pobladores y grupos ambientalistas y defensores de derechos humanos que se oponen a la instalación de una planta hidroeléctrica del Grupo México fueron retenidos por un grupo de gentes usadas por el alcalde Ertor Arroyo Bonilla Al término de la asamblea en la comunidad donde se dieron a conocer los efectos nocivos que la planta provocará en los márgenes del río Ajajalpan además de la explotación de esta la cual forma parte de un proyecto mayor para explotar minas de oro y plata en la región Desde el 5 de diciembre del 2012 los pobladores sostienen un plantón cerca de la ribera de Ajajalpan y que este, el presidente municipal, intentó en esa fecha iniciar la construcción de la hidroeléctrica sin consentimiento de la población La ley es muy clara y los pueblos indígenas tienen el derecho a ser consultados de las medidas legislativas o administrativas que pueden afectar De acuerdo con lo que se establece en el artículo primero constitucional los convenios signados por nuestro país son la ley suprema y son de obligatorio cumplimiento También lo establece los artículos 6, 15, 17, 22 y 28 del convenio 169 de la OIT Se tiene conocimiento que a las 17 horas del 26 de enero del presente Los integrantes de la movilización pacífica emprendieron la retirada Pero les salió el paso a una turba encabezada por el Edil quienes les dijo que sólo podían irse de Olinclas y firmaban un documento comprometiéndose a nunca más regresar De entre la turba surgieron gritos que lincharían a los activistas y los quemarían vivos A las 7 horas llegó un contingente de la policía estatal Pero sólo se mantuvo a la expectativa Durante la primera semana de enero Policías estatales iniciaron un plantón frente al campamento instalado por la comunidad Una clara acción de intimidación Mientras el Edil y el síndico municipal presionaron a los pobladores a dejar pasar máquinas y permitir los trabajos preliminares Es importante señalar que Grupo México Empresa que pretende construir la hidroeléctrica Ha sido vinculada con denuncias, omisiones y violaciones a los derechos humanos Señalada como responsable de la tragedia de la mina Pasta de Conchos en Coahuila Entre otros temas en donde está involucrada el grupo que encabeza Germán Larrea Mota Por lo anteriormente expuesto y fundado Pedimos que se someta a consideración como urgente y obvia resolución El siguiente punto de acuerdo Primero, la Cámara de Diputados exhorta al Honorable Ayuntamiento de Olimpia Puebla Al Gobierno del Estado de Puebla, a la Secretaría de Economía, a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales Y a la Secretaría de Gobernación Federal a instalar una mesa a fin de solucionar el conflicto social De la construcción de hidroeléctrica del Grupo México Segundo, la Cámara de Diputados exhorta al Gobernador Rafael Moreno Valle Y a las autoridades municipales garantizar la seguridad e integridad física y psicológica De los pobladores totonacas de la Junta Auxiliar de Ignacio Zaragoza Quienes se mantienen en resistencia en defensa de sus tierras Tercero, la Cámara de Diputados exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal Para cuando se trate de planes de desarrollo o inversión a gran escala Que tenga impacto social, económico, cultural, ecológico y de salud Los pueblos y comunidades indígenas El Estado tendrá la obligación no sólo consultar a estos Sino también de obtener el consentimiento libre y previo e informado de estos Según las normas que establece el artículo 169 del Convenio de la OID Es todo, señor Presidente La Cámara de Diputados La Cámara de Diputados